Yo creo que debe estar preparado todo el mundo, yo soy apolítico por fortuna, yo hablo como un ciudadano más y creo que yo me estoy preparando para esa elección, para votar, o como observador Como político ya, Luis Armando no existe, como político ya no existe Políticamente ya no, mire, ahorita estoy disfrutando de una vida política y social muy interesante Así es que Luis Armando está aquí vigente, presente pero con la gente Creo que hoy por hoy valen más o resaltan más los nombres Creo que si bien Morena ha sido liderado moralmente por el señor presidente de la república Creo que de un día a otro esto puede cambiar, hay todo un año para analizar y que la gente sienta un verdadero cambio en su bienestar